Luego de que el pasado 2 de julio se aprobara en el Senado de la República, con 74 votos a favor y 29 abstenciones, la Ley Federal de Austeridad Republicana, la senadora Xochitl Gálvez, del Partido Acción Nacional, afirmó que no se puede estar en contra de la austeridad, pero tampoco de acuerdo con una ley que elimina programas sin razón. Es una iniciativa que contradice otras leyes. Es una iniciativa, no una iniciativa, ya es una ley, pues ya es una minuta que ya se aprobó, que contradice ley de responsabilidades, que contradice el código fiscal, que contradice el código de procedimientos penales, porque no tuvieron el cuidado de armonizar las diferentes leyes. Nadie puede estar en contra de la austeridad. No podemos estar de acuerdo con una ley que elimina programas sin razón. O sea, no es que hayan ahorrado, es que han hecho recortes. Le recortas 2 mil millones a las estancias infantiles, le recortas a programas como el Prospera, que tenía 25 millones de personas con un componente de salud. Desapareces en muchos estados del Seguro Popular. Pero también esta doble moral de la mitad de esos senadores que están ahí, estaban en el PRI, estaban en el PRD, estaban en el PAN, y yo no vi que renunciaran a los bonos millonarios, a las camionetas que les daban para comprar como senadores. Sobre el manejo de dinero que se ahorrará con la aplicación de esta ley, añadió. Hay muchos temas en esta ley que la parte positiva, que no tienes que ser una ley, que simplemente tienes que hacer normas claras y castigar la impunidad, pero ya, hicimos una ley. Qué bueno. El problema es esta partida secreta. Él dice que se va a pegar al Plan Nacional de Desarrollo, pero por un lado le quitas 500 millones a CONADE, por otro lado no hay un peso para caminos rurales. Uno de los puntos de discusión álgidos de esta ley fue el periodo de 10 años establecido para que servidores públicos ocupen cargos en empresas que hayan supervisado, regulado o tenido información privilegiada. Ante esto último, la legisladora panista expresó su desacuerdo. ¿10 años de separación del cargo? Como si todos fueran presidentes de la República, ¿no? O sea, si va dirigida a los presidentes de la República, pues digan ningún presidente de la República ni secretario de Estado podrá estar en una empresa privada relacionado. ¡Tam! ¡Vámonos! Pero, ¿qué van a hacer directores generales que lo que saben hacer es relacionado al campo? O sea, que hagan su ahorrito, que roben, que se queden siempre de diputados y senadores porque no van a poder regresar durante 10 años a su trabajo, me parece un exceso. Cuando está por irseles y pelárseles los soya, la Rosario Robles no la han tocado para nada, cuando realmente lo de fondo tiene que ver con algunos personajes corruptos que siguen en la impunidad. A una empresa le interesas cuando estás adentro, cuando ya estás afuera ya no le importas. ¿Qué información privilegiada puedes tener a no ser el presidente del Banco de México, ministro de la Corte, procurador general de la República, que no sea pública? Si hoy prácticamente toda la información que maneja el gobierno tiene carácter público. Explicó que legisladores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano presentarán un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a esta nueva ley. Lo vamos a presentar todos los senadores de oposición, que estamos en el bloque opositor, PRI, PAN, PRD, MC. Y nos dan los votos de una tercera parte del Senado para contener esta locura. Y que quede claro, no estamos en contra de la austeridad, estamos en contra de las ocurrencias. Yo le pediría a los senadores de Morena que no sean tan obedientes. Si les dice tírense al pozo, se van a tirar al pozo. ¿O qué? Porque eso era el PRI. No sé si les queda su gen priista adentro, de disciplina, que lo que diga el señor presidente hay que hacerlo, aunque no esté bien. Esto me recuerda la anécdota de que decían, oye, los cocodrilos vuelan. No, güey, no vuelan, dijo el jefe. Sí, bueno, pero vuelan bajito. No les importan las leyes. Entonces, la va a sacar en los términos que él quiere, punto. Con imágenes de José Luis Leone e información de Susana Cerezo, Notimex.